¿No va a quedar tan mal? Hubiera sido mejor dejarlo como estaba y alquilar uno nuevo. ¿Temes que tenga duendes? Lo que temo es que tenga incomodidades. ¿Fue idea tuya? Sí, no sé por qué lo dije. En los no sé por qué están los grandes misterios de la vida. Esas cosas que asustan a tu hermano y que a mí me empiezan a poner nerviosa. Pues te voy a dar una explicación tranquilizante. En realidad sí sé por qué. Problemas de economía familiar. Trato de ser un buen administrador. Calla, calla, hereja, que has estropeado una situación romántica. Como marido y padre de familia probablemente serás estupendo. Pero para ligar un romance hace falta echar cuentas contigo. Lástima. Me hubiera gustado emocionarte diciéndote que te quiero. Muy sorprendente, ¿no es? Pero lo estaba esperando de un momento a otro. Reconozco que me emociona un poco. Virginia. Oye, eres un hombre de acción, pero en las palabras fallas un poco. Me gustaría que me las dijeras con más poesía. Solo quiero decirte que te cases conmigo. Eso se sobreentiende. Y también que me enamoré de ti desde el primer momento. ¿No sería ver el retrato del relicario? No. Yo no me enamoro de fantasmas, sino de seres reales. Ni tú ni yo tenemos nada que ver con el pasado. El relicario se lo entrega a mi hermano. Si él quiere jugar con misterios, que juegue. Tengo que conocer lo que pasó. Tengo que ver el retrato del relicario.